Cuando te mires, esta noche, tan languida, tan leve, Campoy Esteves, este sábado en Lungomare, hoy no estoy para nada, esta misma noche, la número 4, este sábado, Campoy Esteves, en Lungomare, esta calle al final, tres funciones vendidas, y vamos para la cuarta, Campoy Esteves, esta noche, en Lungomare, boletas a la venta, en boletería de Rafi de Oleo, Management, información 682-3009.